¿Puedo irme? ¿A dónde quieres ir? Tengo que... Debería ver qué fue eso. ¡No! ¡Batichica! ¡Esto no puede ver como era! ¡Haz un arresto! ¡Alto! ¡Desnaparoció! ¡Vaga! ¡Ni pienses en correr! Creo que se fue. ¡Policía! Ojalá Batichica sepa lo que está haciendo. ¡Suscríbete! ¿Qué hace una mujer como tú en un lugar como este? Lo mismo que tú. Visito a un amigo. Sigo esperando a que baje y... No sé, que dé un discurso inspirador que diga que volvamos a trabajar. Por Dios, Jim. Habrías odiado esto. Te pusieron literalmente en un pedestal. Quizá lo entendería. Siempre dijo que la gente necesitaba símbolos. Algo en que creer. Sí. Pero sabemos que hablaba de ustedes. Y ni es él. Tiene el mentón más definido y... Mejores gafas. ¿Le cambiaron la cara? Sí. Es difícil verlo de aquí, pero... No se parece a él. Quisiera que volviera. Sí. También yo. Hasta luego, Jim. ¿Va a ti, chica? ¿Va a ti, chica? ¿Va a ti, chica? No se parece a ti, chica? No. No. Gracias por ver el video.